Bienvenido a tu resumen diario de la NBA, ya les había comentado, esta sección puede durar desde un minuto hasta 10, hasta 15, hasta lo que quiera, todo depende de qué tan larga haya sido la actividad el día de ayer, y ayer fue sumamente corta, solamente tuvimos dos partidos, Denver Nuggets contra OKC y el partido de Utah Jazz contra los New Orleans Pelicans, los Denver Nuggets vencieron 119 a 101 al OKC Thunder, récord de los Nuggets 7 y 7, récord de OKC 6 y 7, Nikola Jokic, que ya no es sorpresa, 27 puntos, 12 rebotes, 6 asistencias para Nikola Jokic el serbio, eh, dos cosas, número uno, me sorprende el récord de OKC, no sabía que estaba tan decente, recordemos que a OKC se le fue a Nick Schroeder, Chris Paul, Danilo Galinari, Steven Adams, eh, pues cuatro jugadores súper importantes y creo que se les fueron más, con todas esas bajas, están teniendo una temporada bastante, bastante competitiva, muy bien por OKC, número dos, si los Denver Nuggets hubieran perdido este video, este partido, ya tenía preparado un video, en solitario acerca de esto de los Denver Nuggets, porque estuvieran 6 y 8, ahora están 7 y 7, qué importante fue esta victoria, qué importante, ahora están en 50% de efectividad, pero si hubieran estado 6 y 8, hubiera sido alarmante, creo yo, bastante alarmante, pero bueno, eh, yo, yo supongo que van a ir agarrando ritmo, y que van a ir mejorando, confío en los Denver Nuggets, bueno, los Utah Jazz, 118 a 102 sobre los New Orleans Pelicans, 10 y 4, los Utah Jazz, 5 y 8, el récord de los Pelicans, bastante feíto el récord de los Pelicans, 28 puntos, 7 rebotes, 4 asistencias, yo no tenía a Utah sorprendiendo tanto al principio de temporada, eh, muy bien Utah Jazz, y muy bien Donovan Mitchell, que está jugando fenomenal, eh, a Utah siempre le va bien al inicio, digo, no al inicio, eh, siempre sorprende, siempre es un equipo que, como que no contamos mucho, pero ahí está siempre, entonces, props para el Utah Jazz, pero bueno gente, esa es toda la actividad de, de ayer, no hubo nada más que dos partidos, así que, dije, ¿por qué no lo alargamos un poco más y hablamos de mis predicciones para los partidos de hoy? Why not? Y normalmente no hago esto porque no quiero que se me confunda con un tipster, no soy ningún tipster, porque, porque no quiero ser un tipster, punto, eh, respeto los tipsters, está bien, pero no es para mí, simplemente, pero bueno, estos son los partidos que tenemos, eh, esto es lo que me parece sumamente raro del NBA, ¿cómo pasamos que hay días de tener dos partidos a tener uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez partidos? O sea, realmente como fan de la NBA, ¿cómo voy a ver todos estos partidos? Incluso, hay veces que hasta enterarme de estos diez partidos es difícil, no sé si me entienden, me parece ilógico que haya días de dos partidos y otros de trece, ¿sí? Como que no checa, pero bueno, ese es un pequeño detalle. Cavaliers Nets, a ver, quiero checar primero que nada, ¿quiénes son los locales aquí? Ah, pues sí, no, no, me afecta mucho el, 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 el donde estén jugando, porque, o no hay aficionados, o hay muy pocos aficionados. Cavaliers Nets, obviamente Nets, hoy juega Kyrie Irving, hoy juega Kyrie Irving, y, y voy con que anota más de treinta puntos, déjenme en los comentarios, Kyrie Irving hoy, anota más o menos de treinta puntos. 76ers Celtics, hmm, qué interesante partido, ¿eh? Qué interesante partido. Voy con los 76ers, voy con los 76ers. Pacers Mavericks, hmm, Mavericks. Raptors Heat, dos equipos que el año pasado eran contendientes a llegar a las finales, los dos, y este año están decepcionando, bastante. Probablemente me, me, me dé una vuelta para este partido, para ver cómo andan estos dos equipos. Raptors Heat, hmm, voy con el Heat, voy con el Heat. Hawks Pistons, voy con Hawks. Timberwolves Magic, voy con Magic. Rocket Suns, Suns, Clippers Kings, hmm, Clippers. Blazers Grizzlies. Uy, 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 voy con Grizzlies, voy con Grizzlies, ¿por qué no? Voy con Grizzlies. Y, por último, Warriors Spurs, a las 8 pm. Esto es hora de Hermosillo Sonora, hora del Pacífico. Eh, yo me quedo con Warriors. Los Spurs, a lo que leí hace poco, no defienden muy bien el triple. Y, pues, se enfrentan al señor Steph Curry. Esas son mis predicciones para los partidos de hoy. Eso es lo que pasó el día de ayer. Ya te enteraste de qué partidos hubo ayer, de qué, de quiénes fueron los jugadores del partido de ayer. Y, bueno, también te enteraste de los partidos que hubo hoy. Gente, estoy pensando llevarme esta sección a Twitch y hacerle esto en vivo. Estar hablando de lo que pasó el día de ayer en vivo y estar hablando también probablemente de predicciones. Estar viendo sus comentarios, de repente también estar viendo, tocando otros temas, noticias. No sé qué opinen. No me gustaría que fueran vivo todos los días aquí en YouTube. No sé por qué, pero sí estoy considerando Twitch muy fuertemente. Los escucho en los comentarios, de todo lo que comentamos. Denme sus predicciones de lo que va a pasar hoy, especialmente aquí. Kyrie Irving contra los Nets. Anota más o menos de 30 puntos. Ahí los escucho. Y, sobre todo, también comentenme sobre la idea que tengo de hacer en vivos en Twitch con ustedes. Bueno, gente, eso es todo. Por favor, dale like a este video si te gusta el contenido para que más gente lo pueda ver. Suscríbete al canal. Dale a la campanita para que se te avise cuando hay un nuevo video. Gente, nos vemos pronto. Gracias.